Dios les bendiga a todos, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, gloria a Dios, invitando al hermano a suscribirse a nuestro canal y a darle like a estos videos, gloria a Dios y será de mucha bendición para su vida y para mi vida también, gloria a Dios. Yo quiero compartir con ustedes un precioso canto para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, se titula El Mundo Pasa y su deseo, gloria a Dios, de nuestro hermano Ezequilado Marino. Así que gocémoslo todos juntos en la presencia de Dios, esperando que sea de bendición para su vida. Gloria a Dios. No vivas de sueños ni de ilusiones, no vivas de sueños ni de ilusiones, vive la realidad, todo es pasajero aquí, nada permanecerá, no vivas de sueños ni de ilusiones, vive la realidad. Mirando alrededor, mirando el dolor que hay, que te puede ofrecer este mundo, solamente deseos que pasan y no vuelven más. El mundo pasa y su deseo, pero el de Dios permanecerá. Y el mundo pasa y su deseo, pero el de Dios permanecerá. No vivas de sueños, ni de ilusiones, no. No vivas de sueños, ni de ilusiones, vive la realidad. Todo es más ajeno aquí, nada permanecerá. No vivas de sueños, ni de ilusiones, vive la realidad. No vivas mirando alrededor, mirando todo el dolor que hay. Que te puede ofrecer este mundo, solamente deseos que pasan y no vuelven más. El mundo pasa y su deseo, pero el de Dios permanecerá. El mundo pasa y su deseo, pero el de Dios permanecerá. El mundo pasa y su deseo, pero el de Dios permanecerá. El mundo pasa y su deseo, pero el de Dios permanecerá. El mundo pasa y su deseo, pero el de Dios permanecerá. ¡Gracias! Que bueno, este leitarlos con preciosas alabanzas que glorifiquen y exalten el nombre, que es sobre todo el nombre, el nombre de Jesucristo. ¡Gloria a Dios! Es nuestro objetivo cantarle al Señor en todo tiempo, gloria a Dios Y que bueno hermanos, gloria a Dios, esta alabanza personal la cantamos en mi mayor, gloria a Dios Si ustedes saben aprendérsela pues será de mucha bendición para su vida Así como para mi vida, gloria a Dios Así que hermanos, aprendasela, cántele al Señor y glorifique al Señor todopoderoso Así que soy su hermano y amigo, Jesús sabe Será hasta el próximo video si Dios así lo permite Así que me despido de ustedes, Dios les bendiga a todos